De una manera sorpresiva, verdaderamente sorpresiva, hoy el presidente dice en la mañana hay que quitarle los párrafos del cabotaje a la ley de aviación. ¿Por qué pasar tanto tiempo? ¿Por qué mandar una iniciativa? La mandó la Consejería Jurídica de la Presidencia que traía ese tema. Que se esforzaron en decir una y otra vez que ahí iba. En privado los legisladores, en privado la gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, decían no, es que eso del cabotaje está mal, es que no le vemos ventaja. Pero en público lo había mandado el presidente y había que decirle como usted quiera, señor presidente. Hace un par de semanas fue el secretario de Gobernación y quién sabe qué hablaron, pero todo se paró. Nos vamos de vacaciones de Semana Santa y todo el mundo se veía como perdido el asunto, se veía totalmente como perdido el asunto y que se iba a quedar el tema del cabotaje. Y el presidente, Manuel, sorprende a todos, dice no, hay que quitar eso de la ley. ¿Qué pasó? ¿Fue la reunión que tuvo el secretario Nuño con el presidente el lunes o fue otra vez, como le ha sucedido en los temas de aviación al presidente, que una cosa le dicen sus expertos y luego no puede dormir y se le ocurre otra? ¿Cómo contó? Que lo había hecho con el aeropuerto de Texcoco. La realidad es que se quite el cabotaje, los legisladores mañana mismo podrían aprobar la iniciativa como viene, porque ya la oposición había prometido que si le quitaban ese tema lo aprobaban. Y podríamos estar viendo regresar a la categoría uno, o más bien que regrese la autoridad aeronáutica a la categoría uno, dos años después de haberla perdido. Muy extraño, quizá un milagro de Pascua, Manuel. Pues haya sido como haya sido, como dicen por ahí, qué bueno que el presidente hace este movimiento, es estratégico, es urgente, me parece, porque estamos a nada de los dos años de que se quitó la categoría uno para la categoría dos y bueno, tenemos el verano encima, ¿no? Creo que daría tiempo. ¿Podrían los legisladores aprobarlo en comisiones mañana y mañana mismo votarlo? Pero ya ves que los legisladores andan en otras, en otras cosas raras. Muy bien, David, bienvenido, de vuelta. Es un gusto trabajar contigo. ¿Y qué aquí, qué se hace ahora, qué? Pues que, decimos que... Rematas, no rematas, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo tú quieras? Es tu sección, tú mandas. Bueno, fijamos que voy a rematar, pero la mando yo. Remátala, David. La iniciativa privada está preocupada, muy preocupada por el paquete de iniciativas sobre administración pública que mandó el presidente, porque podría haber cancelación de contratos sin indemnización, siempre y sencillamente porque a alguien se le ocurrió que ya no vas. Muy bien, David, muchas gracias. Gracias. Gracias.